Sí, igual. Mucho gusto verla. Gracias. 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 Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? Fine. Just it's a little hot here. Really? Yeah, it's really hot here too. And where do you live? I live in Santa Cruz, Michapa. Okay. Okay. So we are basically close because I live in Soyapango. Oh, really? Yes. Now it was an accident near Soyapango. Really? In the morning. To be honest with you, I don't watch the news that much. No, I knew because we are going to work near. Ah. There are many cars, a lot of traffic, and somebody said that it was an accident. I do prepare themselves in that accident. Can you hear me? Yes. Oh, okay. Okay, that's really good to know. i'm just checking everything here okay and the others how about the others it's really nice meeting you graciela thanks me too hi okay so it's basically eight o'clock and we are going to start um first of all i would like you to introduce myself my name is araceli rosales and i'm going to be the one helping you in this curse okay uh if you have questions please feel free to ask you know that i'm more than willing to help you and assist you with any doubt that you may have y si igualmente sienten que voy muy rápido con el inglés me avisan verdad este de igual manera necesito conocerlos a todos verdad saber sus nombres qué tal están las expectativas que ustedes tienen acerca de este curso y si voy hablando demasiado rápido que me lo hagan saber verdad para si ir irme adecuando igualmente si hay algo que ustedes no me entiendan en inglés me lo hagan saber verdad para explicárselos en español igualmente si ustedes quieren la clase full english pues perfecto o si quieren que vayamos ahí verdad combinando los dos idiomas pues por mí no hay problema ok estuvimos ahí platicando con graciela quiero conocer a los demás bueno si a los demás así que quiero saber quién de ustedes va a comenzar presentándose ok buenas noches a todos y a todas mucho gusto mi nombre es sara patricia martínez castaneda y qué privilegio es estar al lado de ustedes esta noche gracias bienvenida igualmente es un privilegio para todos nosotros poder compartir con usted vaya quien sigue veamos no tengan miedo verdad lo podemos hacer ok ahí tenemos a alguien verdad que levantó la manita buenas noches mi nombre es sara quintanilla y es un gusto tenerla como nuestra nueva profesora y esperamos compartir buenos momentos en las horas de clase ok perfecto muchas gracias disculpe su nombre dijo sara quintanilla sara quintanilla marques ok muchas gracias sara ok so who's next hola buenas noches mi nombre es mónica sales si venimos perseverando desde el primer desde el primer nivel esperamos recordar un poquito porque si nos dieron una vacación bien larga ok perfecto no hay problema muchas gracias mónica ok quien continúa o comienzo a escogerlo yo ok vaya me voy entonces a la lista tengo a brenda tengo a brenda hola buenas noches mi nombre es brenda beatriz mejieraza y pues es un gusto poder estar acá ok igualmente gracias veamos tenemos ahí a christopher good evening and my name is christopher sanchez i am 20 years old and nice to meet you ok nice meeting you christopher um let's see we have daphne good night everyone my name is daphne pineda i'm 18 years old i'm i'm i live in soya pango too okay and i want to learn more things about english this level okay such as what sorry daphne what such as what which things would you like to learn more knowledge no more vocabulary okay good thank you nice to meet you nice meeting you too okay uh we have let me see brian pinto hola buenas noches buenas noches can you introduce yourself please mi nombre es brian pinto y bueno me gustaría aprender lo que es un poco más vocabulario acerca del inglés okay thank you okay uh we have let me see let me just check here okay we have karen no sorry keren is keren or karen keren okay thank you keren can you introduce yourself please keren and my name is keren reyes i have and 26 years and keren reyes uh what do you want to learn or what do you expect to learn in this course more vocabulary and speak okay thank you okay we have carmela carmela portillo hola si me escucha si hoy si le escuchamos oh si ok good night my name is carmela portillo i am 45 years old no sé qué más están diciendo acabo de ingresar that's okay we are just getting to know each other and we also want to know your expectations for his curse cuáles son sus expectativas de este nuevo módulo expectativas uy quiero my expectations si así es expectations my expectations ok que practicarlo más como diría eh como diría practicar más el inglés practice more to practice more english to practice more english yes ok thank you teacher you're welcome ok um let me see we have Jose Mauricio thank you hello my name is Jose Mauricio Peña i i i i i i speak english more i i i i i i i i i no i ok ok let's see we have marjorie or mario rosales mario rosales ok my name is mario rosales i am 35 years old and learn more english es que me cuesta mucho el inglés entonces estoy estudiando para que pues mejorarlo siempre ha sido o sea como mi talón de aquiles el inglés para todos no se preocupe yo creo que todos tenemos así algo que nos cuesta más algunos puede que sea la cocina a otro pues los idiomas o las matemáticas verdad entonces todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades así que aquí no se preocupe que estamos para ayudarles igualmente verdad si ustedes tienen dudas con lo que es pronunciación pues me lo hacen saber y nosotros vamos a ir trabajando así ok ok thank you you're welcome uh let's see we have kate hi good night my name is kate palomo i 34 years old my expectation bueno ahora sí en español porque no tengo un vocabulario tan grande pero mis expectativas son seguir aprendiendo me ha encantado increíblemente estos cursos la verdad es que como decía la compañera a mí ha sido por dios esta ha sido mi cruz más grande toda la vida inglés aquí en mi familia todos hablan y yo no cuando se trata de reuniones y empiezan a hablar inglés yo mejor me quedo calladita y eso que ahora está por los codos así que saben cómo mantenerme callada cuando se trata de inglés pero espero poder seguir aprendiendo este y gracias por la oportunidad y saben que cualquier cosa aquí estoy y espero yo también poderlos tener a ustedes con cualquier duda perfecto thank you um let's see whom else am i missing erica hello good evening hi good evening erica sanchez i'm 24 years old and in this course i want to learn more vocabulary and have a better knowledge about the language ok excellent thank you and nice to meet you this year nice meeting you too erica ok um who am i missing quien me hace falta quien se me está escondiendo ok buenas noches mi nombre es elizabeth núñez y pues gracias por la oportunidad verdad ya este es mi tercer módulo así y pues me gustaría ampliar el vocabulario aprender un poco más lo que es la formulación de las oraciones para poder expresarnos mejor en inglés y tengo 24 años ok gracias a usted muchas gracias uh who males are we missing ya ya están todos no me hace falta alguien hello hello yes i am good evening teacher good evening good evening guys my name is ricardo hernandez i am from santa anna i live in las palmas my expectation for english is learning for interesting and very important nice to meet you teacher nice to meet you teacher nice to meet you thank you ricardo okay i can see that we have obdulio monragó hi good night hi good evening hi good evening my name is elviz mondragón i live in san miguel and nice to meet you teacher nice meeting you too nice meeting you too okay anyone else me hace falta alguien no se me escondan muy bien hi 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 mi nombre es krishna realejeño soy de santa anna y mi expectativa para inglés es poder como entenderlo más y pronunciarlo mejor solamente teacher gracias ok thank you uh… hay alguien más o ya estamos todos ok uh… well, first of all, there are some little things that i… need to tell you, ok? Some of you were talking in English, and probably the first thing that I need to point out is that when you are greeting, for example, at this time, you're not going to say goodnight. Escuché como a tres personas que decían goodnight, y el goodnight es más que todo ya cuando nosotros nos vamos a despedir. Ok, digamos, ya al terminar esta clase, verdad, o esta sesión, nosotros venimos y decimos goodnight, pero si vamos a iniciar o vamos llegando a un lugar, nosotros comenzamos con lo que es good evening, ok. No sé si eso está un poquito claro o si tienen alguna duda. No, no, ok. Ok, sí, o sea, ahorita nos estamos conociendo, verdad, pero eso es algo de los saludos. Cuando nosotros llegamos a un lugar y es de noche, saludamos good evening. Y ya, cuando nosotros nos vamos, o nos despedimos, o nos vamos a dormir, decimos lo que es el goodnight, ok. Ok, perfecto. Now I have a question for you. Have you checked the platform? ¿Ya revisaron la plataforma? Yes. ¿Ya comenzaron a trabajar? Yes, yes. ¿Y qué tal? Todo día, verdad? Very well. Ok, excelente. ¿Y do you have questions for the topics that we are studying? No, no hay preguntas acerca de los primeros temas. Más que todo con la pronunciación del going to, estaba viendo que en el video, este, mencionaba que casi los hablantes americanos lo dicen como gonna. Gona. Ajá, gonna. Entonces, sí, este, es un poco complicado esa de la pronunciación. Porque nosotros, así aprendiendo, lo podemos decir como going to. Pero ya escuchándolo de un hablante americano, ya no podemos entender que está hablando de, del, del verbo oír, pero ya en futuro. Sí, eso es algo que ellos usan bastante. I mean, they, they change a lot because we have going to, as you mentioned, instead of saying going to, they say, I'm gonna go to a party. I'm gonna work. I'm gonna start studying English, for example. Another one that we have that is similar is, want to. They say, I wanna, I wanna drink coffee, for example. So that's very common. Eso es algo muy común que ustedes van a ir escuchando. Inclusive canciones en inglés, ustedes van a escuchar que ellos así dicen. What you're gonna do, una canción famosísima. What you're gonna do when they come from you. O sea, es algo que lo hacen siempre, ¿verdad? Así que no se vayan a asustar o afligir cuando alguien les hable y se quede, I'm gonna, bla, 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 bla. Because that's very common. ¿Ok? Y con los ejercicios o la estructura, ¿está todo claro? Yo tuve problemas con ejercicio. Ok. ¿Con cuál ejercicio? Con el 1.11. Ajá. En la, en la, en la pregunta, en la primera conversación, en el literal B. ¿Sí? Ahí si no, los demás si los, los pude realizar, pero ese si no, me quedé ahí. Ok. Dice que fue el 1.11. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, es el, es el, el ejercicio 1.11. Ok. Va, ya vamos a revisar. ¿Alguien más? Sí, no se preocupe, ya vamos a revisar lo que es el ejercicio 1.11. Ok, gracias. You're welcome. Y con los demás, ¿cómo vamos con la plataforma? Yo aún no he podido, eh, eh, comenzar, pero sí, ya ingresé a la plataforma, pero no he podido, eh, hacer las actividades, pero ya terminando la clase, eh, empezaré. Ok, perfecto. ¿Y los demás? Teacher, I'm sorry, I'm late. ¿Qué es la pregunta? Ah, we are just working about the platform, we're talking about it. Uh, if you have had any questions or any problems with the exercises. Bueno, Teacher, en mi caso, fíjese que, para ser honesto, no he trabajado en la plataforma porque, como ya empecé a trabajar, entonces es como un poco más complicado y, y hasta, y no me acordaba. Vale, no le miento, no me acordaba de la, de la clase de ahora y de la nada, pues, me acordé. Entonces, ya después de la clase pienso ponerme el día ya en la plataforma. Solo una consulta. Ok. No sé si ya está para el módulo 3 ya en la plataforma. Sí, ya está, ahorita estamos viendo las dudas, ¿verdad?, acerca de los ejercicios o probablemente lo que es pronunciación o la estructura de lo que es el primer tema que estamos estudiando, ¿verdad? Si no se ha podido poner al día, pues, como usted mencionaba, después de la clase lo va a comenzar a hacer y pues, perfecto. Recuerden que también tenemos el grupo de WhatsApp para que puedan ahí hacer sus dudas o hacer sus preguntas, ¿verdad? Y con mucho gusto se les va a ayudar. Solo una consulta, mencionó un grupo de WhatsApp. Sí. Fíjese, teacher, de que a mí no me ha agregado ese grupo. O creo de que yo no me ha agregado porque la otra vez me escribió y le digo, Jonathan creo que se llama el muchacho. Sí, Jonathan. No, Oscar Rodríguez. Pero, ¿acaso lo de él me...? Prácticamente me mandó lo que es para ingresar aquí a la clase, pero para poder estar en el grupo, si no. Se les envió a todos un correo y en el correo está lo que es el enlace de WhatsApp, pero si no le aparece, ¿verdad? Con mucho gusto lo vamos a reportar para que lo puedan agregar. Sí, así que déjame ver. Ok. Ah, sí, teacher. Aquí está. Sorry. Eso es bien. No te preocupes. Vaya, veía a alguien que había levantado la manita. Yes, teacher. Sara. Ok, Sara. Una consulta. ¿Podemos adelantarnos tanto en la plataforma? Si usted tiene el tiempo de adelantarse con lo que es la plataforma, perfecto. Ok. O sea, nosotros no le vamos a poner un límite, que solo porque estamos iniciando, solo van a trabajar la sección uno, por decirle así. No. Si usted puede avanzar, pues perfecto. Y a la hora que nosotros nos reunamos, pues comenzamos con lo que son dudas o inquietudes que hayan surgido en el desarrollo de los contenidos. Ok. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Ok. ¿Y los demás? ¿Todo perfecto? Yo ya me metí a la plataforma, pero todavía no he empezado. Igual, por el trabajo, pero espero hacerlo en estos momentos o después de que termine la clase. Pero no sé si es necesario que ahorita sepamos algo de la plataforma. Bueno, yo les comentaba más que todo para ir retroalimentando. No sé cómo habían trabajado ustedes anteriormente, pero esta hora que nosotros vamos a tener es prácticamente para resolver lo que son sus dudas acerca de la plataforma o para retroalimentar. Pero en el caso de que ustedes, digamos, necesiten refuerzo en un tema, digamos, que ya es un poquito más adelantado de la sección 1, por decirlo así, pues nosotros con mucho gusto vamos y lo practicamos. O como les comenzaba, o como empezábamos, ¿verdad? Haciendo una retroalimentación. Un pequeño feedback de la diferencia del good evening y del good night. O sea, aquí nosotros nos vamos a ir adecuando a las necesidades de cada uno de ustedes, ¿ok? Ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más vi que iba a hablar? Ok. De igual manera, yo ya entré. Solamente que no me he puesto a trabajar, sino que quizás así como a leer, a revisar únicamente. Y espero, pues, después de esta noche, empezar, ¿verdad? A trabajar dentro de la plataforma. Ok. Thank you, Sarah. Gracias, teacher. Y con los demás, ¿cómo estamos? En mi caso, yo comencé, pero solo llegué hasta la primera, el primer examen pequeño que le ponen aún. Todavía no han avanzado mucho. Ok. Ok, gracias. ¿Los demás? En mi caso, yo estoy en el tema 1.3. Hasta ahí he llegado por el momento. Hoy inicié. Ok, perfecto. ¿Y alguna pregunta o duda? Brian? No. No, teacher. Ok. Bueno, yo llegué hasta el 1.4. Ok. Quizás repasar más al momento de formular las preguntas con going to y todo eso. Quizás eso es lo que se vuelve más difícil ya al momento de hablarlo. Quizás ver el video como queda claro, pero ya al momento de hacer nuevas preguntas y contestar, creo que eso es lo que se complica a veces. Ok, ya vamos a revisar eso entonces. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En lo que dijo Kate con lo de la formulación de las preguntas, también sería bueno que nos explicara cómo utilizar los verbos, porque me imagino que no se utilizan como uno lo utiliza así como en presente, porque ya es otro tiempo. Ok. Ok, thank you. ¿Alguien más? No. Teacher, when does finish this level? We're going to finish on November the 6th. November 6th. Yes. And why? Because the second, we're not going to have classes. So we're going to finish until Friday 6th. Ok. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. So, anybody else? Perdón, teacher, ¿este módulo terminaría cuándo? El 6 de noviembre. Ok. Sí, terminamos lo que es 6 de noviembre. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o consulta acerca de la plataforma? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Ok. Bye. Entonces, vamos con lo que es el primer punto que mencionaba una de las compañeras. Dice que estaba en lo que es el ejercicio 1.11. So, I have the information now with me. Give me just a few seconds. And I'm going to share that with you. Sí, teacher, yo estaba en ese ejercicio. Bueno, de hecho, la primera lección sí ya la terminaba porque como la plataforma está activa desde el sábado. Entonces, pero allí sí me quedé con ese ejercicio. Es el que tenemos acá. 1.11. Knowledge check. Ok. So, we have the instructions that says complete the conversation with the correct form of be going to. And you have to follow the example. How are you going to spend your summer vacation? And then we have the answer that says my parents and I are going to visit my grandparents. Ok. We have the first conversation. And it says who are you to Thanksgiving dinner? ¿Cómo creen ustedes que vamos a ir formulando acá la pregunta? In this case, maybe who are you going to? Who are you going to? Y la palabra que está en el paréntesis. Ok. So, you're saying to me that it's going, sorry, going to and then? Invite. Invite. Seguros. Yes. 100% seguros. Yes. Ok. Yes. Who are you going to invite to Thanksgiving dinner? So, what is going to be the answer? I'm going to ask. I'm going to. Ok. I'm going. I'm going to. I'm going to ask. I'm going to ask. My family and some good friends. Ok. Bye. Quizás lo que tenemos que ver aquí más que todo es la estructura. Cómo vamos a ir nosotros formando, ¿verdad? Lo que son preguntas, ya sean abiertas o preguntas cerradas. Aquí más que todo, if you can see, we have open questions. Tenemos lo que son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas en las que nosotros necesitamos más información. No es suficiente lo que es solamente un sí o un no. Ok. Entonces, tengo la primera conversación. ¿A quién vas a invitar a la cena del Día de Acción de Gracias? Voy a preguntarle a mi familia y a algunos buenos amigos. Ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es la respuesta. Si yo solamente digo, yes, I am, or no, I'm not, o sea, ahí no estamos concordando con lo que se nos está preguntando. Ok. Then we have the second conversation. Solo vamos a trabajar. Quiero ver. Let me see. The second. Ok. Nos vamos a quedar hasta la segunda conversación. It says, what are you going to do? Ok. Voy to do for Halloween. And the answer says, I don't know. I'm, I'm, I am going to, I'm not, I'm not going to. But, fíjense bien. Acá tengo lo que es el not, lo cual me da a entender qué. Es una forma negativa. Ok. So, I have a negative answer. So, it says, I'm not. ¿Y luego? I'm not going. Going to. Going to. Going to. Going to. Do. Do. Anything special. Ok. Con lo que es este ejercicio, prácticamente así lo iríamos trabajando, ¿verdad? No sé si eso les ha quedado claro o si tienen preguntas. No. Yes, teacher. ¿Está todo claro en ahora? Yes, teacher. Ok. Excellent. So, basically, if you have noticed on the first section, we're talking about plans. Ok. Estamos usando lo que es el going to para planes. Alguno, bueno, alguien me decía que quieren saber la forma del verbo, cómo va a ir estructurada la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de lo que es presente. Entonces, ¿en qué tiempo estamos hablando nosotros acá? Futuro. Ok. Futuro. Y el auxiliar que estamos utilizando es el going to. También tenemos otro auxiliar que nosotros utilizamos para hablar a futuro. ¿Cuál es ese auxiliar? Will. Ok. And what's the difference between a will and going to? And going to, it's something, es algo fijo. Y will es algo que puede hacer que pase. Ok. Excellent. Yeah, excellent. Ok. Como mencionaba el compañero, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos el will, es un futuro poco probable. Es decir, pueda que pase o pueda que no. Igualmente, nosotros lo podemos utilizar cuando tomamos decisiones en el momento. Ya en cambio, lo que es el going to, lo utilizamos cuando nosotros hemos planeado algo. Tenemos pensado hacer algo. Ok. So, I'm going to share some information with you right now. Give me a few seconds. Ok. So, here it is. You can see that we have intentions. Um, I'm going to ask for some of you. Necesito que alguien de ustedes me ayude a leer la información que tenemos ahí. ¿Veamos algún voluntario? ¿Qué? Ok. Yo, teacher. Ok. Give me a few seconds. Who say yo? Yo. Graciela. Es que escuché como cinco yo a la vez. Entonces, ¿quién fue el primero en decir yo? Yo creo que fui yo. Ok. Ok, va. Comenzamos con el caballero entonces. Can you help me read in the first information, please? Ok. The auxiliary verb going to is used in the talking about intention. And intention is planned for the future that you have all right. Already? Ok. Thank you. Ok. We have first of all the, like an introduction that says that the auxiliary verb going to is used in talking about intentions. Ok. Estamos hablando de lo que son intenciones. Y ahí tenemos lo que es el significado de una intención. Dice que es un plan a futuro que ustedes ya han pensado. So, for example, if I start asking you what are you going to do for Christmas, más, ¿qué van a hacer para Navidad, cuál serían sus respuestas? I'm going to visit my friends, for example. I'm going to visit my friends. Another one? Escuché ahí que alguien había hablado, ¿verdad? Are going to eat a lot. Ok. So, we have that she is going to eat a lot. I think that everybody is going to eat a lot. Yo creo que todos vamos a comer bastante. Podría, perdón, podría ser, I'm going to visit my mother. Ok. I am going to visit my mother. Excellent. Let's see another example. Can be, I'm going to do a party. Ok. I'm going to do a party. Or I'm going to have a party. Ok. Perfect. ¿Y quiénes van a bailar? Nobody. I'm going to dance. Ok. I'm going to dance, yes. ¿Y los demás? I'm going to cook. Yes. I'm going to cook. Yes. Definitely. I'm going to the beach. I'm going to the beach. I want to. I'm going to go to the beach. Perfect. Go. Yes. Ok. Anybody else? I'm going to clean my house. I'm going to clean my house. I'm going to clean my house. Yes. Ok. That's a really good example. Ok. So basically, if you can see, that is a plan that you have already thought about. Ese es un plan que ustedes ya pensaron. Para la que decía, voy a cocinar. Eso definitivamente es algo que ya sabemos, verdad, va a suceder. Que sea para ella o en mi caso también, yo sé que voy a cocinar. Ok. One of your classmates said, I'm going to go to the beach. Perfect. Voy a ir a la playa. Probablemente este compañero ya está ahorrando o ya tiene su dinerito, verdad, guardado para irse a la playa, lo que es Navidad, verdad. Perfecto. Ok. I need another person to help me reading the examples that we have. ¿Otra persona para leer los ejemplos? Yo, Graciela. Ok, Graciela. Can I do it? Yes, go ahead. We're going to buy a new car next month. I'm not going to chat with my friends until I finish my homework. What are you going to have for lunch today? Thank you. Ok. So we have the first sentence that says, we're going to buy a new car next month. Vamos a comprar un carro nuevo el próximo mes. Probablemente estas personas ya ahorraron, verdad, han estado ahorrando todo el año. Ya vieron el carro que quieren. Entonces ya el próximo mes vienen ellos y dicen, bueno, vamos a comprar un carro nuevo el siguiente mes. Perfecto. Perfecto. Es un plan que ellos ya tienen, verdad. Ya tienen suficiente dinero. Ya vieron el modelo de auto. Entonces ellos pueden decir con seguridad y con certeza que van a comprar un carro nuevo. Ok. Now let's see the second example. I'm not going to chat with my friends until I finish my homework. Esto pasa más que todo con los jóvenes, verdad. Probablemente con ustedes no aplique. No voy a chatear con mis amigos hasta que termine mi tarea. ¿Verdad? Algunos decían, I'm going to start the platform once the class is finished. Decían, voy a comenzar la plataforma cuando termine la clase, la primera clase. Ok. Then we have, what are you going to have for lunch today? ¿Qué van a almorzar mañana, por ejemplo? Porque ya, ahora ya, ya pasó. Ok. Probablemente venga alguien y me diga, I'm going to eat chicken or I'm going to have spaghetti. Ahí ya es decisión de cada quien. Y ya lo saben porque desde ahora han preparado lo que es su almuerzo de mañana. Ok. Is that clear for you? Yes, teacher, it's clear. Ok. Está claro. Is that clear for you? Ok. Any questions? ¿Alguna pregunta? Teacher, yo solo una consulta. Yo recuerdo que al parecer para hablar como en futuro, algo incierto. Recuerdo que hay otros como May, pero no sé si... Son como muy usados como el will o el going to. Ok. Tenemos lo que es May y Might, que sí, también se pueden utilizar a futuro, pero hay una... Hay cierta probabilidad, por decirlo así, un cierto grado de probabilidad a que algo suceda. Digamos, el May es un 70% probable a que algo suceda y el Might es un 30% probable a que algo pase. Es decir, yo puedo ver que ahorita se pone oscuro y puedo decir, It might rain. Podría llover. Podría llover. Las probabilidades son de un 70% a que llueva. O si yo vengo y digo, It might rain, hay un 30% a que eso suceda. Ok. Vendría a ser lo mismo con will. It will rain. Lloverá. Pero, ¿estamos tan seguros que va a llover? Probablemente no. Ahora bien, si nosotros vemos que está bien oscuro y hasta está relampagueando, utilizaríamos will o going to. Ok, teacher. Thank you. Pero, teacher, en este caso, digamos que si yo quisiera hablar con alguien y me quiero referir a un futuro incierto, puedo ocupar el will sin ningún problema. Y el going to es algo que yo sí voy a hacer. Correcto. Ok. Thank you so much. You're welcome. Anyone else? No. ¿Alguien más? ¿O está todo claro? Teacher, el compañero Mauricio está publicando ahí en WhatsApp que tiene problemas de comunicación. Sí, acabo de verlo también acá en el chat del grupo. Bueno, aquí en Zoom. Ok. Tiene problemas de señal. Sí, eso está publicando. Vaya, lo... Para que le avisemos, dice. Vaya, gracias. Este, lo otro que se me había pasado comentarle, ¿verdad? Recuerden que media vez nosotros terminamos lo que es esta sesión. La clase se sube a lo que es el canal de YouTube. Ya ustedes tienen lo que es el enlace, ¿verdad? Para revisarlo. Por si llegan a presentar algún problema como este de señal. O por si no pueden asistir acá de forma virtual, ¿verdad? Ahí van a estar las clases para que ustedes vayan repasando el contenido que hemos estudiado. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Teacher, solo disculpe. Tal vez usted puede verificar eso porque fíjese que el correo que sí estoy verificando ahorita no me aparece para que me pueda agregar al grupo automáticamente. ¿Al grupo de qué? ¿De Whatsapp o de...? De Whatsapp. Ah, vaya. Vamos a verificar eso entonces. Para que sí se pueda usted unir al grupo y ya saben, ¿verdad? Cualquier duda o consulta y ya está. ¿Ok? Ok. Thank you. Another question. No sé si es por ser primer día y que están algo calladitos. O será miedo. No sé. El material que acaba de proyectar en pantalla, ¿vamos a tener acceso a él o solamente así por lo que acabamos de ver? Ah, ok. If you want, I can share that with you. O sea, si ustedes gustan, yo se los comparto. Por mí no hay problema. Por favor. Ok. Ok. You're welcome. So, something else that we are going to study or that we are going to review is the way how we are going to structure affirmative, negative, and interrogative statements. ¿Ok? Vamos a revisar cómo vamos a ir formulando nosotros las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Pero necesito que alguien de ustedes me diga qué es lo que ha visto en estos ejemplos o en lo que ha trabajado de la plataforma. ¿Cómo vamos formulando nosotros las oraciones afirmativas? Ajá. The affirmative subject plus bear to be plus going to plus bear plus complement. Ok, excellent. For example, for example, I'm, she's going to invite, to invite all my friends. Ok, perfect. Muy buen ejemplo. Ok. What about negative sentences? Subject. Teacher? Yes. Subject. Plus not. Ok. Plus going to. Plus complement. You said subject plus not plus verb to be. Ajá. Estábamos hablando del going to. Correcto. Ajá. Subject. Must not, más going to, y el complemento. Le hacen falta ahí ciertos detalles. Ok. Tenemos el sujeto, sí, luego que sigue. Eh, digamos, uh, example, she is not going to a school. Le hace falta ahí algo. To a school. Entre el going to y school, le hace falta algo. ¿Qué sería? Bird. Bird. Ok. Ok. Ajá. Ok. Entonces tenemos lo que es. El sujeto, luego el verbo to be, más el not, que ya eso nos lo está diciendo que es negativo. Luego el auxiliar going to, más el verbo. Verbo, más el complemento. Excellent. Ok. And as the example you said, she is not going to go to school. Go to school. Ok. Excellent. What about yes, no questions? Yes or no questions. Yes. Bird to be, plus subject, plus conclude, plus verb, plus complement, and question mark. Ok, perfect. No se les olvide el question mark. Ok. Si ustedes dejan el question mark, eso automáticamente está mal. Ok. Can you tell us an example? Are you going to do anything in this? Ok. Respuesta afirmativa. Yes, I do. Yes, I do. Or yes, I am. Or yes, I am. Ok. ¿Y respuesta negativa? Yes. No, I'm not. Ok. No, I'm not. Perfect. What about open questions or information questions? Sample, it could be, where are you going to go on weekend? Where are you going to go on weekend? Ok. Perfect. ¿Y la fórmula de esa pregunta cómo sería? W-H question. Ok. ¿Y la fórmula de esa pregunta? Subject, plus going to, plus verb, plus complement. Ok, perfect. Perfecto. Hasta ahí, ¿está todo claro o tienen alguna pregunta? Everything is clear, teacher. Ok. O sea que si digamos, yo les quisiera hacer un examen sorpresa mañana, todos me sacan 10. Yes. I'm sure about it. Ok, perfecto. ¿Y los demás? ¿También? Lo intentaría más, teacher. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Siempre cuando se ocupa, digamos en el caso de she, he, it, siempre se le agregaría a la hora de ocupar un verbo, el going to, la letra S, ¿verdad? Por ocupar la tercera persona. Ah, esa es la forma corta, la forma contractada. Entonces, ustedes pueden decir, he, he's going to, o he is going to. No, pero el verbo, el verbo, digamos, por ejemplo, she is going to invite. Ah, ok, thank you. Ya que estamos usando lo que es el going to, el verbo que va después, va a ser siempre en su forma normal. Ok. Siempre en forma infinitiva. Siempre en su forma infinitiva, sin importar si esté hablando en tercera persona, es decir, ella, el o eso. It is going to rain, it's going to rain, va a llover, porque con ese tú, ya me da a entender a mí que el siguiente verbo va a ir siempre en infinitivo. Ok, el único que me va a ocurrir va a ser el verbo to be, es decir, I am, you, you are, he, she, and it, is, we, and they are. Pero de ahí, la demás se mantiene. El going to, más el verbo en su forma infinitiva. Ok. Ok, gracias teacher. You're welcome. Otra pregunta. Teacher, ¿y con Will? En tercera persona. Va, esa es una de las ventajas que ustedes tienen con Will. El Will se utiliza para todos, o sea, I will, you will, she will, es el mismo para todos. Y luego el verbo que va en su forma infinitiva. I will travel to Guatemala next month, for example. Or, you will pass the test. Ustedes pasarán el examen. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? Yes. Teacher, in third person, is the same. It is the same, yes. She will travel to Mexico. He will buy a house. It will rain. Es la misma. El auxiliar es el mismo para todos los pronombres personales y el verbo siempre se va a mantener en su forma infinitiva. Ok. Gracias teacher. You're welcome. Anybody else? Alguien más? Is everything clear for you? Yes. Ok, thank you. And the others? Vaya, quizás por ser primer día, verdad, es que están así un poquito calladitos, pero media vez vaya pasando el tiempo, verdad. Yo espero que vayamos haciendo más preguntas. Si de verdad hay algún tema que ustedes vean o algún contenido en la plataforma que les está dificultando, pues nos lo hagan saber. Aquí vamos a estar, verdad, para ayudarles con cualquier duda. ¿Preguntas hasta acá? Por el momento no, teacher. No, teacher. ¿Y con los demás? No, teacher. Gracias. 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 A trabajar, te ha dicho. A trabajar, te ha dicho. Gracias. Antes de, todavía no los dejo ir, lo siento. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo ahorita 19 de ustedes, verdad. Entonces me van a ir diciendo un ejemplo. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Digamos, acá según lo que es mi listado, tengo a Sara. Digamos, ella va a iniciar una oración. Ok. For example, I'm going to sleep all night. Luego, el siguiente compañero, verdad, que tengo que es Brian, me va a decir la oración de ella, más la oración de él, y así sucesivamente, verdad. Vamos a hacer una cadenita, vamos a ver qué tanto recuerdan. No sé si me doy a entender. Yes, teacher, I want to be the first one. Yes, no. Oops, no. No. Ok, bye. Empecemos con usted entonces. ¿Conmigo? Ok, teacher. ¿Sara? Thanks. Ok, iniciamos con Sara y después con Samuel. Ok. I'm going to sleep. Night. Ok, veamos, Samuel. She's going to sleep nine. Ok. And yours? I'm going to study in the platform. Ok. Tengo que la siguiente persona es Graciela. I'm going to sleep later. He's going to study the platform. Ok. I'm going to sleep right now. Ok, thank you. Tengo que le sigue Brian. I'm going to study the platform. I'm going to sleep. I'm going to sleep now. I'm going to sleep now. I'm going to eat now. Ok, thank you. And the last one, la última persona por el tiempo, vamos a tener a Brenda. Hola. Tengo que decir las que ya han dicho mis compañeras o ya han dicho a mí? No, las que mencionaron anteriormente. Mucho me recuerdo. Ok, veamos. La primera era Chico. Boy? Sleep. Ok. Creo que sí. Ah, el segundo sí no me acuerdo. Ok. Definitivamente no le he puesto el segundo ni el tercero. Ok. Ok. Thank you. No sé si podría decir la mía o... Ok. Go ahead. Podría ser I am going to visit my father tomorrow. Ok. Perfect. Vaya, este, por cuestiones de tiempo nos quedaríamos acá. Solamente recuerden que cuando usamos lo que es el going to, siempre va a ir el verbo to be. Por ejemplo, She is going to sleep. He is going to study the platform. Uh, then we have she. I remember, yeah. She is going to sleep right now. He is going to eat. And she is going to visit her father tomorrow. Ok. Recuerden que siempre vamos a usar el verbo to be, luego lo que es el going to y el verbo en su forma infinitiva. Ok. Disculpe, disculpe, ¿sería después o antes del going to y el verbo to be? Perdón. Vaya, primero tenemos lo que es el sujeto, luego el verbo to be. Y después el going to. Perfect. Ok. Eso es para oraciones afirmativas. Para las oraciones negativas, primero tenemos sujeto, el verbo to be en su forma negativa, el going to, el verbo en su forma infinitiva y el complemento. Ok. Ok, teacher. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, si no hay preguntas, recuerden trabajar en la plataforma. Mañana estaríamos con lo mismo de este tema, ¿verdad? Ya viendo lo que es un poquito más detalladamente la estructura para preguntas tanto abiertas como cerradas. ¿Ok? Gracias, teacher. Gracias. 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 Good night. Gracias. Gracias. You're welcome. Nice meeting you. Good night, teacher. Good night. Teacher, solo una cuestión. Yo me conecté un poco tarde, quizás demasiado tarde. Entonces, igual yo me voy a poner al día por la mañana en la plataforma y con el video. Supongo que está siendo grabado, ¿verdad? Correcto. Entonces, igual solo pedirle un chancecito de que toda la semana me voy a conectar un poquito tarde. Pero ya la otra semana ya sería normal. En mi caso, ¿verdad? En mi caso. Sí, no hay problema. Pero igual yo estaría trabajando en la plataforma normal. Ok. Solo avisarle eso, nada más. Bueno, de nada. Usted, gracias por avisarnos, ¿verdad? Y sí, recuerda que los videos, bueno, todas estas sesiones son grabadas. Y a más tardar, mañana a las 8 de la mañana, el video ya va a estar disponible. Ah, perfecto. Estaría bien, entonces. Yo voy a estar pendiente de eso, entonces. Ok. Muchas gracias y mucho gusto. Igualmente. Bye. 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 Bye.